9 millas por hora y Puente Duva entonces 58 millas por hora, eso es lo que está sucediendo en la región. Siempre a esta hora, a las 5.22, lo que es la 8.80 y la 5.80 tienen mucha congestión, especialmente dirección hacia el norte. Mucho cuidado ahí, siempre hay tráfico en gran parte de esa región, yéndose hacia la zona sur, al área de San José. Mismas condiciones en el área del centro, la 2.80, yendo hacia el norte, al igual que la 8.80, mismas condiciones, un poco congestionado. Se conduzca con mucho cuidado, le vamos a tener más detalles del tiempo y buenas noticias, especialmente en Marte. Esto y más, por supuesto, al volver.